Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo este punto Fantasía Trenzas Aquí hay dos motivos Tejidos Uno Y dos El esquema con las explicaciones Como siempre pueden ver en mi blog Link voy a dejar abajo de este video Quería Quería que presten atención Por favor, este es el gráfico Que presten atención Que estos cuadrados vacíos No tienen punto O sea, es sin punto Por eso es que el motivo es de 16 puntos O sea, es sin contar Estos puntos vacíos O sea, a ustedes no No le den importancia Así que bueno Aquí tengo 21 puntos montados Y vamos a empezar a tejer nuestro motivo Primer punto del borde 3 puntos al revés 5 puntos al derecho 3 puntos al revés 5 al derecho Y 3 puntos al revés Y 3 puntos al revés Todas las vueltas pares O sea, la vuelta número 2 O sea, la vuelta número 2 La 4, la 6, etcétera Se tejen como se nos presentan los puntos En este caso El punto del borde El punto del borde no lo tejemos Lo pasamos de una aguja a la otra Y en este caso Tengo 2 puntos al derecho Porque se nos presentan como puntos derechos Este también Bien Estos son los puntos al revés Entonces los tejemos al revés Estos 2 O 3 1 2 Son puntos al derecho 5 al revés Y así hasta terminar la vuelta O sea, todas las vueltas pares Se tejen como se nos presentan los puntos Último punto Lo tejemos El punto del borde Siempre lo tejemos al revés Ahora La vuelta número 3 1 punto del borde 3 puntos al revés 2 puntos al derecho 1 lazada Punto al derecho 2 lazada 2 puntos al derecho 3 puntos Al revés Ahora Tomamos nuestra aguja auxiliar Y ahora vamos a tejer Pasamos 2 puntos A la aguja auxiliar Y la dejamos Y la dejamos Atrás del tejido Tejemos 3 puntos al derecho Y ahora Vuelven los puntos De la aguja auxiliar A la aguja Derecha Y tejemos Y tejemos estos 2 puntos También al derecho O sea, es una trenza 2 por 3 Y 3 puntos al revés La vuelta número 4 La tejemos como se nos presentan Los puntos La vuelta número 5 Primer punto del borde 3 puntos al revés 3 puntos al revés Estos son puntos de equilibrio Según el gráfico 3 puntos al derecho 1 lazada 1 punto al derecho Lazada 3 puntos al revés 3 puntos al revés 2 puntos al revés Perdón 5 puntos al derecho 3 puntos al revés Y último punto del borde Vuelta número 7 Vuelta número 7 Primer punto del borde 2 3 puntos al revés 4 puntos al derecho 1 lazada 1 punto al derecho Lazada 4 puntos al revés 3 puntos al revés 3 puntos al revés Pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar Por detrás de nuestra labor 3 puntos al revés 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 izquierda y los tejemos también al derecho 3 puntos al revés vuelta número 9 primer punto del borde 3 puntos al revés 2 puntos al derecho ahora tejemos dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda para esto pasamos este punto de una aguja a la otra tejemos el siguiente punto al derecho y lo deslizamos este punto que no tejimos por encima del punto tejido tres puntos al derecho 2 puntos juntos al derecho 2 puntos al derecho tres puntos al revés 3 puntos al revés y último punto del borde al revés vuelta número 11 punto del borde 3 puntos al revés 2 puntos al revés 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda 2 puntos al revés 3 puntos al revés 3 puntos al revés pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar tres puntos al derecho estos puntos de la aguja auxiliar pasan a la aguja izquierda y también estos dos puntos los vamos a tejer al derecho tres puntos al revés y último punto del borde también al revés ahí ya va saliendo vuelta número 13 primer punto del borde tres puntos al revés dos puntos al derecho y ahora tres puntos juntos al derecho pasamos dos puntos de una aguja a la otra sin tejer tejemos el siguiente punto al derecho y ahora estos dos puntos que no tejimos deslizamos por encima del punto tejido dos puntos al derecho tres puntos al revés cinco puntos al derecho tres vuelta número 15 primer punto del borde tres puntos al revés cinco puntos al derecho tres puntos al revés tres puntos al revés dos puntos al derecho una lazada punto al derecho lazada dos puntos al derecho y tres puntos al derecho vuelta número 17 punto del borde tres puntos al revés tomamos tomamos nuestra aguja auxiliar pasamos dos puntos tomamos nuestra aguja auxiliar pasamos dos puntos a la aguja y la dejamos atrás del tejido tres puntos al revés tres puntos al derecho vuelven los puntos de la aguja auxiliar y también lo vamos a tejer al derecho tres puntos 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 al derecho cuatro puntos al derecho tres puntos al derecho tres puntos al derecho tres puntos al revés y punto del borde tres puntos al derecho vuelta número 21 un punto del borde tres puntos al revés si no tienen aguja auxiliar por ejemplo pueden soltar todos esos puntos dos puntos pasar primero dos puntos a la aguja derecha izquierda perdón o sea estos dos puntos van por detrás y estos tres puntos van por delante esto es sin usar aguja auxiliar ahora volvemos estos puntos aquí a la aguja izquierda y tejemos todos esos puntos al derecho así también se puede usar sin utilizar la aguja auxiliar tres puntos al revés tres puntos al derecho dos puntos al derecho dos puntos juntos inclinados hacia la izquierda pasamos un punto de una aguja a la otra tejemos el siguiente punto al derecho y este punto que no tejimos lo deslizamos por encima del punto tejido tres puntos al derecho dos puntos juntos al derecho dos al derecho tres puntos al revés dos puntos al derecho dos puntos juntos inclinados hacia la izquierda un punto al derecho dos puntos al derecho dos puntos juntos al derecho dos puntos al derecho tres puntos al revés tres puntos al derecho dos puntos al revés vuelven estos dos puntos también los tejemos al derecho tres puntos al revés dos puntos al derecho y ahora tres puntos juntos al derecho pasamos dos puntos sin tejer de una aguja a la otra tejemos al derecho el siguiente punto y ahora deslizamos estos dos puntos por encima del punto tejido dos puntos al derecho 3 andrés y la última vuelta de este motivo la vuelta número 26 se teje como se nos presentan los puntos y después volvemos a empezar a partir de la vuelta número 1 bueno así va quedando como ya dije que aquí tengo dos motivos y aquí tengo un motivo tejido dejen sus comentarios suscríbanse a mi canal si les gusta y nos vemos chau chau